Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy amigos vamos a recorrer, vamos a pasar mejor dicho la frontera entre Estados Unidos y México, lo haremos en este camión, es un Mac y vamos a transportar amigos dos remolques de esta bebida, vale? Entonces amigos vamos a ver el mapa, vamos a ver el mapa, por acá vamos a checar, ok? Bien, estamos justamente en la parte de Nuevo México, me parece que es este estado, si estamos en Nuevo México, en la población de Santa Teresa y vamos a cruzar al estado de Chihuahua para llegar justamente a la capital que es también Chihuahua, ok? Entonces va a ser un recorrido de 400 kilómetros, vamos a llevar estos dos remolques, les digo, en este Mac, es un Mac Anthem y pues ahí está amigos, vean nomás, está excelente, justamente vean, estoy en una planta de la competencia, no sé si se alcanza a ver amigos, estamos en una planta de la competencia y pues vámonos, vale? Vámonos, 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 vamos a salir por acá, vamos a salir de este lado, hay que tener bastante cuidado porque les digo que son dos remolques, dos contenedores, vamos girando, vamos girando, vamos girando, cuidado ahí, perfecto, vamos dando la vuelta, muy bien, uy cuidado con ese palet, cuidado con ese palet amigos, ahí está, ahí giró perfectamente y vamos a esperar a que nos indiquen la salida por acá, a ver freno motor, freno motor amigos, freno motor, a ver, vamos a activarlo, ahorita que salgamos, ok, ahora sí salimos, ponemos acá la segunda, la tercera, la cuarta, déjenme asomar aquí de este lado que no venga nadie, ok, espejado, giramos, vámonos, les digo, vamos a cruzar la frontera, ok, estamos aquí en Santa Teresa, Nuevo México y vamos para Chihuahua, vamos a aplicar ahora sí el freno motor, ahí está, suena excelente amigos, suena excelente este freno motor, ok, la vamos a bajar y vamos a dar vuelta en esta, vuelta a la derecha, espero que sea continua, si no ya me pasé, si no ya me pasé amigos, vuelta a la derecha, vean el camión, uy cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, vean el camión amigos, y ahora vean el interior, hay algo que no concuerda aquí en mi tablero, por aquí, hay algo que no tiene lógica, si saben que es, amigos, dejen uno de estos, dejen uno de estos, o uno de estos, vale, pero hay algo que no, que no tiene sentido, que traigo por aquí en mi tablero, y que el camión, vean, ok, ahí se los dejo de tarea, eh, recuerden, si saben, dejen uno de estos, igual, por ahí comenten, no, 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 mejor no comenten amigos, mejor no comenten, porque, si no todos se van a enterar, vamos a bajarle, amigos, estamos llegando a la frontera, estamos llegando a la frontera, acá entre Santa Teresa y Chihuahua, ok, entonces, vamos a leer acá muy bien los letreros, ok, esperen, a ver, voy a ver que dice por acá el letrero, porque no alcanza a leerlo, dice pasajeros, buses, por la izquierda, y comerciales, camiones comerciales por la derecha, ok, entonces, nos toca amigos, por la derecha, vamos a la vuelta, voy a esperar aquí a que esto ponga el chance, vamos a quedar por acá, bien, aquí por donde va nuestro amigo, vamos a cruzar la frontera, vale, a ver, voy a poner por acá la quinta, vamos a ir aplicando freno, a ver si no lo paran, si lo van a parar, me parece, aquí adelante, creo que van a hacer la inspección, una inspección, amigos, vean, ahí ya se me puso, se me puso el indicador en color rojo, vale, nos van a revisar, vamos a bajarle, aquí ya pararon a este amigo, ya pararon a este brother, ok, vamos a avanzar un poquito, un poquito más, a ver por acá, ahí avanzo, hay unos reductores de velocidad aquí, de hecho hay cámaras, hay sensores y todo el asunto, vamos a darle despacio, vale, vamos a pasar acá, con mucha, mucha precaución, aquí nos vamos a parar, creo que nos van a pesar amigos, ok, primero nos pesan, muy bien, 34 toneladas pasaremos, ahora sí, vámonos, uy, no quiere subir, no quiere subir, vean, vean, no quiere subir, amigos, ese reductor de velocidad, a ver, vamos, a ver, voy para atrás, porque no quería subir el reductor de velocidad, ahí está, está un poco como, no sé, como, parece como un escalón o algo así, ahí pasamos, perfecto, perfecto, perfectísimo, listo, y amigos, ahora sí, miren, ahí está la luz verde, vale, se nos puso luz verde en el primer punto de inspección, por aquí, amigos, hay vigilancia, están los policías, de hecho, miren, aquí hay una patrulla, aquí a la izquierda, a ver, vamos a ver qué nos dicen, a ver qué nos dice, acá el oficial, a ver, a ver, creo que nada, está como revisando, creo que no hay nadie, de hecho, ah, sí, miren, ahí está el sheriff, vamos a pasar, amigos, no nos dijo nada, ok, ahora sí, amigos, bienvenidos oficialmente, bienvenidos a México, ok, aquí hay que tener cuidado, porque seguramente habrá otra inspección, miren, aquí está la parte, ahora sí, ya estamos, amigos, oficialmente en México, ¿vale?, oficialmente en México, que dice por acá, autodeclaración, ok, esa es la aduana, amigos, esa es la aduana, dice autodeclaración, lleno, nada que declarar, vacío, nada que declarar, ok, voy a pasar por aquí, amigos, voy a pasar por acá, porque ese es el punto donde nos van a checar, tenemos que declarar lo que llevamos, llevamos, pues, mercancía, ahí está ese compa, ahí está nuestro compito, amigos, el inspector, a ver, a ver, ahí está, ahí dice el letrero, gracias, todo en orden, bienvenido a México, vean, ahí está ese compa, nos dio luz verde, y vámonos, ponemos segunda, tercera, vamos a la cuarta, vamos por acá a la quinta, ok, ahora nos van a revisar por acá, ahora que nos van a revisar, amigos, cuidado con este brother, igual tenemos otra inspección acá, ahora del lado mexicano, recordemos, amigos, que ya estamos en México, vamos por acá a frenar, sal a entrar, ok, nos volvieron a pesar, perfecto, amigos, perfecto, en el punto anterior, amigos, nos revisaron la documentación, y también declaramos la mercancía que llevamos, ok, aquí vamos a tener cuidado, porque nos vamos a incorporar, a ver, déjeme, asomo, ok, que no venga nadie, perfecto, ok, cuidadito por aquí, y fuga, amigos, ya estamos en México, vamos hacia Chihuahua, va a ser un viaje un poquito, un poquito largo, la verdad, amigos, pero vamos a darle velocidad, lo bueno que aquí, en México, en esta zona del país, bien, luego, luego se ve que andamos en México, vean, vean esto, vean esto, vean esto, luego, luego se ve, amigos, que andamos en México, les decía que esta parte de la zona de México, la zona norte, que es puro desierto, son carreteras muy largas, muy rectas, de puro desierto, así que vamos a aprovechar eso, amigos, vamos a aprovechar eso, para, pues, darle velocidad, ¿no? Se supone que aquí la máxima es 60, pero, bien, uy, ojo, ¿qué era eso? ¿Qué eran esas cosas? Vamos a darle la mayor velocidad posible, para llegar lo más pronto, ¿vale?, al destino, bien, por ejemplo, en esta parte se puede rebasar, porque hay línea descontinua, aunque mi camión, como viene muy pesado, pues, me está costando un poco, acá a la subida, ¿vale? Se siente que aquí es como un pequeño tramo de subida, aunque no se ve tan pronunciada, pero es constante, ¿ok? En cuanto tenga oportunidad, amigos, voy a rebasar, ¿ok? Aquí le vamos a bajar un poco, porque este amigo de blanco viene algo lento, bajamos una marcha más, perfecto, y creo que no voy a poder rebasar hasta que los vehículos de este lado, pues, terminen de pasar, ¿vale? Vamos a checar por acá, hay un cruce, amigos, hay un letrero, ¿qué dice este letrero? Vamos a ver, ¿vale? A ver si me puedo pegar aquí a la derecha, o este compas se va a abrir, sí, creo que se va a abrir, amigos, venía lento. Vamos a ver los letreros, ¿qué dice por ahí? Ok, Chihuahua, Ciudad Juárez, muy bien, vamos hacia Chihuahua, aquí no hay semáforo, así que tenemos que aventar el camión con precaución, a ver por acá, ok, muy bien, uff, 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 ¿qué pasó ahí? A ver, vámonos, 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 de aquí, amigos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, este compa, amigos, este compa, se va a meter, se va a meter, se va a meter, ah, se metió, se metió el amigo, se metió el amigo, ponemos séptima, bajamos una más, bajamos una más, y viene una caseta, amigos, adelante viene una caseta, al parecer, ahí estaba el letrero, aquí en dos metros, nos va a tocar pagar caseta, pero traemos el telepeaje, así que, a ver, a ver, cuidado con el de la moto, amigos, porque le miren, como que se mete, no se mete, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, tenemos que ir hacia la derecha, amigos, hacia la derecha, aquí en la caseta, estamos llenando la caseta Jerónimo, aquí justamente por donde va este amigo que lleva máquina, lleva una maquinaria, perdón, lleva una máquina bastante pesada, miren, aquí está el telepeaje, aquí, amigos, miren, para que no se paren, apagar y todo ese rollo, pues se pasan por este carril, amigos, aquí les cobran automáticamente, ¿vale? Telepeaje acá en Chihuahua, vamos por acá a la quinta, y ahora nos vamos a incorporar nuevamente al carril, por acá ponemos sexta, déjenme asomo por acá, ok, no viene nadie, ok, vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos, vamos hasta el otro, hasta el de alta, amigos, porque les digo que vamos a pisarle, ¿vale? a ver si puedo alcanzar este brother, porque otra vez se cierra el carril, uy, no sé, uy, no sé, amigos, no sé, no sé, no sé, no sé, uy, se abrió, vean, qué buena onda de ese amigo, eh, la neta, vean, se pegó como hacia el acotamiento para que yo me pudiera meter, la neta, ese compás se refue, amigos, se refue ese brother, por acá ponemos la séptima, muy bien, y seguimos avanzando, les digo, miren, puro desierto por acá, vean, aquí hace mucho calor, amigos, lo bueno que traigo mi bebida, pero vean lo que llevo acá, vean lo que llevo acá, amigos, y vean mi bebida, nombre, amigos, creo que muchos ya vieron, este, como que el error, ¿no? si ya lo viste, deja uno de estos, a ver, vamos, 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 con todo, amigos, vamos acelerando, con todo, amigos, vengo a 110, voy a ver si puedo levantar unos 120 kilómetros por hora, ok, vengo ya a 115, ahorita tal vez ya haga el siguiente cambio, que es el último cambio, la octava alta, ahí está, y voy a rebasar por acá, amigos, lo siento, no me puedo frenar, uy, cuidado, 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 frenale, frenale, por aquí, amigos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bájale, ala, amigos, cuidado, porque por acá, vean esto, está la Guardia Nacional, amigos, ojito, eh, qué bueno que no me vio, qué bueno que no me vio la Guardia Nacional, porque si no, amigos, imagínense, ya estaría ahí, ya estaría ahí, a ver, déjenme asomo, ahí viene un vehículo, ahorita nos metemos, vale, ahorita nos metemos, ahora sí, vámonos, 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 uy, cuidado con el motociclista, uy, cuidado, vean ese vato, ni porque está viendo, amigos, ni porque está viendo que el carril se reduce, avienta la moto, casi me lo llevaba, eh, ok, seguimos avanzando, por acá venimos en la sexta, vámonos por acá en la séptima, vean, ahí va el motociclista que les mencionaba, perfecto, y pues, bueno, amigos, déjenme checar si me puedo cambiar de carril, hoy viene otro compadre con una moto, a ver, a ver, a ver, bien, dos motociclistas, hay que tener cuidado con ellos, eh, porque luego, amigos, los ves a lejos, pero de repente ellos están aquí a lo de ti, así que, vámonos, 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 ahí cambiamos de carril, amigos, porque quiero hacer unos rebases un poquito más adelante, ok, ¿para qué? ¿qué dice el entrenado? planta, no sé qué, ahora sí ponemos octava, ya venimos más de 100 kilómetros, 105 kilómetros por hora, ok, nos vamos a mantener sobre este carril, ¿vale? aquí, cuidado, viene una curva, curva amplia, igual le vamos a dar velocidad para salir rápido, a ver, aquí salir rápido de esta curva, ya vengo a 120, amigos, 130, casi en este momento, y es que esta parte es bajada, a ver si no se desboca mucho el camión, y espero que no venga nadie en este carril de alta, 140, amigos, en este momento, vengo a 140 kilómetros por hora, uy, cuidado en esta curva, a ver si no se voltea, ojo, 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 eso, ok, viene un motociclista adelante, a ver, déjenme le aviento las luces, para que me vea, uy, cuidado, cuidado, amigos, cuidado, cuidado, necesito que se abra, que se abra el men, a ver, vamos a pitarle, amigo, 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 uy, cuidado, 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 vea, ábrete eso, se abrió, imagínense, amigos, que ustedes traigan la moto, o sea, que vayan manejando la moto, y atrás venga un trailer, así de pegado, ok, por aquí llegamos a un pequeño pueblo, vamos a salir despacio, porque por acá, amigos, se incorporan bastantes vehículos, miren, hay un caballo ahí, amigos, no cabe duda que estamos en México, eh, miren, ahí está la competencia, vaya, vaya, bajamos por acá una, una más, cuidado, viene la Guardia Nacional, amigos, aquí, cuidado, porque viene la Guardia Nacional ahí al lado de nosotros, hay que estar súper atentos con eso, lo traemos, lo traemos, amigos, justamente a un lado, ¿vale? Traemos a la Guardia Nacional, amigos, aquí adelante, vean, ahorita lo traigo en el punto donde no veo nada, aquí, vean, justamente, es este men, vale, acá hay mucha competencia, eh, vean, amigos, acá hay otra compra de Coca-Cola, a ver, acá, vean, de ese lado, ahí se va incorporando, me parece, ahí estaba, y por acá vamos a tener el camión, un tope, reductor de velocidad, vámonos cambiando, amigos, al carril de la derecha, a ver, a ver, si me echan este brother, porque tenemos que pasar la caseta, ahora vamos a pasar esta caseta, la caseta ahumada, uy, este brother, ¿qué onda? Ok, ahí está el telepeaje, caseta ahumada, amigos, caseta ahumada, ok. Ahí quitamos la direccional, ahora la prendemos de este lado, déjenme asomar, ok. Uy, cuidado, esos amigos se frenaron, no sé por qué. A ver, déjenme, voy cambiando de carril. Uy, creo que hubo un accidente, creo que hubo un accidente, amigos. A ver, a ver, aquí, uy, cuidado, uy, amigos, lo único que no me gusta de este camión, les voy a decir qué es, amigos, y yo tuve el error, amigos, aquí. Yo fui el del error, porque el espejo, el espejo que normalmente debe ir como en esta zona, aquí, está hasta acá, o sea, está muy, muy amplio el espejo. O sea, tengo que girar hacia acá para poder ver el espejo. No lo puedo ver aquí de arreojo, porque, pues, amigos, está muy, muy, muy lejos. A ver, el de este lado, ¿cómo está? Igual, están bastante lejos. Le bajamos acá una. Yo creo, amigos, que este viaje lo vamos a dejar en el siguiente pueblito. No creo llegar hasta Chihuahua todavía. Para el siguiente viaje, amigos, llegaremos a la ciudad de Chihuahua, ok. Entonces, les digo, para que no se alargue mucho el video, lo vamos a dejar en el siguiente pueblo, porque aún nos queda un largo tramo por recorrer, ya sea pueblo o sea zona de descanso, o sea gasolinera. Nos vamos a parar, ¿vale? A descansar un poco, a checar el camión, que venga todo bien, todo en orden. Vale, y en el siguiente video continuamos ya rumbo hacia la ciudad de Chihuahua, así que no se pierdan, amigos, ese video. Vale, miren, por aquí viene el tren. Ese tren es el que va a la frontera. Ahí va, miren. Ahí va el tren. Miren, que en el video pasado, amigos, el tren casi me lleva en el autobús. Pasé un cruce de tren y me llevó, bueno, no me llevó, pero casi me lleva a ir en el cruce. Si no veo nerviosa, amigos, por ahí chequen los videos que he subido anteriormente con el autobús. Era un ETN, casi me llevaba. Vale, amigos, pura autopista aquí. Déjenme cambiar el carril, ahora sí despejeamos. Perfecto. Venimos a 130. 130 kilómetros por hora, amigos, bajando con un camión doble remolque. Ahí está, está precioso, eh. Es un Mack. Freno motor, amigos, freno motor. Pura música para los oídos. A ver, la Guardia Nacional. Hay que tener cuidado acá adelante. Uy, cuidado, amigos, porque la Guardia Nacional por ahí ya se me interpuso. Se me acaba de poner aquí enfrente la Guardia Nacional, amigos. Cuidado. Y atrás traigo uno más, eh. A ver si no me sacan por acá algo. A ver si no me dicen. A ver, a ver, ¿qué traes ahí? Y me sacan por ahí un pretexto. A ver, vamos a bajarle. Vamos a darle despacio. Vean, ya se abrió el compa. Vio que venía a exceso de velocidad. Voy a bajar una. Porque ahora es subida. Ahora es subida. Esta autopista, amigos, es muy larga, eh. Es muy, muy larga. O sea, venimos desde la frontera. Y vamos hacia la ciudad de Chihuahua. Ahí estamos. Voy a rebasar a todos estos autobuses. Ponemos la última velocidad. Octava alta. Hay bastantes riesgos, amigos, en carretera. O bueno, mejor dicho, hay como diferentes tipos de cuidados que debes de tener cuando conduces. Ya sea en autopista o en cartera libre. Por ejemplo, en autopista es porque vas súper rápido. O sea, hay vehículos que van súper rápido. Tienes que estar súper atento. Y en curvas, pues, no puedes ir tan rápido. Pero, pues, amigos, hay que ver la dificultad. Las curvas cerradas. Si son más amplias. Si hay que abrirse un poco más. Si viene el tráfico de frente también. Entonces, amigos, cada carretera tiene su dificultad. Vean, 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 vean. Vean lo que les decía, amigos. Me tuve que frenar. Y vean, y se volvió a regresar al carril, amigos. Se volvió a regresar al carril, el brother. A ver, se regresó el men. No lo puedo creer, amigos. O sea, se metió a mi carril. Avanzó unos metros y se regresó. Ok, vamos a seguir acá avanzando. Es lo que les decía, amigos, de las carreteras. A veces tienen su dificultad. Ahí estamos ya en séptima. Vean, vengo en el de alta y este compa me va ganando. El de aquí, de este lado. Y es porque yo vengo más pesado. Y además me hizo frenar el compa de la moto. Vámonos, 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 vámonos. A ver si la alcanzo. ¿Esta compa de quién es? Es de Julián de Obregón, me parece, ¿no? Sí, es de Julián de Obregón. Ok, y atrás venía un compa de ODM Express. Ok, amigos, bien, por aquí hay una zona de descanso. Por aquí, amigos, a ver si encuentro el retorno. Vean, es que está de este lado. Ahí podemos parar a descansar, pero me tengo que encontrar el retorno porque no se puede. A ver si por aquí adelante, déjenme checar. Por aquí yo creo que me puedo retornar, amigos. Véganse por acá. Vamos de este lado, aquí nos vamos a retornar hacia esa zona de descanso. Y ahorita checamos, amigos, ahorita checamos el camión, ¿vale? Que esté en perfectas condiciones, en óptimas condiciones. O si no, incluso nos podemos parar en una caseta. Podría estar también, ¿eh? Podría estar también, amigos, que nos paremos en una caseta. Este, para no retornarnos tanto. Y ahí ahorita damos la vuelta, ¿vale? Para el siguiente viaje. Salimos de esa caseta. De hecho, bien, aquí está el libramiento oriente de Chihuahua. A ver si por acá me puedo orillar, amigos. Hay una caseta, entonces ya para no pagar la caseta. Podría ser por aquí, amigos, que nos vamos orillando, ¿vale? Hay que tener nada más cuidado por acá. Ok, no viene nadie. Este compás se va a incorporar. Le bajamos un poco. Y miren, por aquí... Uy, dice que no se puede estacionar, amigos. Dice que no se puede estacionar, pero esperen. A ver, miren, me voy a pasar por esta orillita. Por acá, amigos. Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Si nos dicen algo, ahorita lo movemos. Lo movemos en el siguiente viaje, ¿vale? Así que lo vamos a dejar por acá, amigos. Y pues nada, amigos. Si les gustó el video, pueden dejar uno de estos. Uno de estos. Compártanlo con sus amigos. Ahí estamos. Nos vemos en la próxima, amigos. Cuídense muchísimo. Que estén súper bien. Y hasta la próxima. Hasta el próximo viaje, amigos. Bye, bye. Chao.